Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. La cual daré por la vida del mundo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para tener vida, entonces está claro que tenemos que hacer lo siguiente. Primero, un creer en Jesús. Un aceptarlo. Segundo, un ir a Jesús, dejándonos atraer por el Padre. Ese es el Padre, precisamente nos atrae y nos lleva a Jesús. Tercero, necesitamos comer su carne, pan de vida. Mis queridos hermanos, tú y yo, ¿queremos tener vida para siempre? No lo pensemos mucho. Vamos con hambre a Jesús, para comer el sabroso pan vivo bajado del cielo. Alimentémonos de ese pan. Quien lo come, tendrá vida. Y además, nosotros daremos vida al mundo. No olvidemos que es un alimento para que el mundo tenga vida. Por lo tanto, quien se alimenta de Jesús, tiene que ser vida para el mundo. Porque la salvación es para todos. Tenemos que ser vida para el mundo con nuestro testimonio. Porque quien se alimenta de Jesús, tiene que imitar a Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Como nos decía el Cardenal Bantoin, que la única Eucaristía de la que se alimentan los que no conocen a Jesús, es la Eucaristía de nuestra vida, de nuestro testimonio. Que fortalezcamos todavía más nuestra hambre y recordemos lo que nos dice Jesús. Yo soy el pan de la vida. Que con nuestra vida proclamemos, quédate Señor con nosotros. ¿Cómo? Alimentándonos de él y dando vida al mundo. Bendiciones.